Estamos de vuelta una vez más en nuestro espacio Conversación Global y qué mejor que recibir a un sinnúmero de amigos, personalidades, jóvenes que desde hace muchos años hemos estado interactuando y compartiendo y viendo el desarrollo de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión, alcalicenses en USA, Rodrigo Rodríguez, aquí tenemos otro amigo Franklin Domínguez, también está Rudy Alberto Cruz, Rudy Machazo. Entonces, vamos a hablar de lo que es, quisimos invitarlos porque ellos no podían marcharse de aquí de Santo Domingo, de la República Dominicana, sin que hablemos de ese fin de semana que quedó marcado para la historia con las actividades del calicense USA. Rodrigo, Rudy, Franklin, un placer, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Un placer estar aquí contigo y compartir aquí con Rodrigo y Rudy estas gratas experiencias que hemos ido acumulando y esta última también. De eso se trata, Rodrigo. Mi hermano, agradecido de estar aquí en este medio de comunicación tan visto por los moradores de la comunidad y estamos aquí para servirles, mi hermano. Qué bueno. Dime, Rudy. No, mirar, vamos, primero darte la gracia y buenas tardes, todo lo que nos está viendo. Vamos a dejar que tanto Rodrigo como Franklin, que son dos de nuestros miembros más distinguidos y que residen allá, pues hablen de todo lo que pasó en el fin de semana. Y entonces yo en la parte final la quiero reservar para darle la gracia a todas las personas que nos ayudaron a que esto sea posible. Qué bueno, qué bueno. Rodrigo, un fin de semana que podríamos decirlo como, marcarlo como histórico en cuanto al tipo de actividades que se realizaron. Bueno, claro. Nosotros, tú sabes que esos juegos se vienen haciendo desde hace muchos, muchos años por nuestro vicepresidente de la organización, con Rómulo Fría Momito y otra generación que abarca Ruso, Moreno Sosa y esas personalidades que también fueron destacando lo que era la comunidad. En esta nueva etapa se le está dando un poco más de participación, integrando los managers que estén trabajando con niños. Por una petición que estábamos hablando el año pasado con Miguel Calembo, recuerda Rudy, que le sé que podríamos incluir otras categorías. Y empezamos con el básquetbol de minibásquet el año pasado. Este año incluimos el bolivor con otra petición de poder ampliar lo que es poder ayudar a la niñez y la formación a nivel deportiva. Y este año fue todo un éxito. Incluimos el bolivor con 42 niñas participando en bolivor. Se le entregaron útiles deportivos que Rudy dará informaciones de las personas que colaboraron en República Dominicana. Claro, está nosotros en el exterior también traímos nuestro granito de arena. Y entonces se jugó también básquetbol en una disciplina que fue compuesta por los diferentes clubes que representan la comunidad. También se le entregaron útiles deportivos, se le entregaron sus uniformes. Y también me decía que aprovecho para darle la gracias a Adolfo Pérez que se ha comprometido a que unánimamente él nos va a cada año a aportar esa parte. Y qué decirte ya de lo que es el juego de sobor, el más esperado por todos, que eso fue el domingo. Entonces el domingo en la mañana quiero recargar eso. La Grandes Ligas tiene una fundación que se llama RBI. Es una fundación en toda Latinoamérica que se encarga de fortalecer lo que es el desarrollo de los niños a nivel de béisbol. Para que lleguen con un mejor nivel de valores humanos, comportamiento, disciplina, cuando Dios les dé la oportunidad de que los firmen. Entonces es un programa que a través de nuestra organización, Henry González, que es presidente de esa fundación, estudió en el Colegio de San Antonio con Rudy Alberto Cruz, con nuestra secretaria Jamie Jiménez, nos dio la oportunidad y agradecemos de él. Nos lo puso primero en enero, que generalmente ellos lo aperturan en marzo, pero nosotros pudimos cumplir con los requisitos. Todos esos niños están inscritos con su antes de nacimiento, cédula de los padres. Entonces venimos haciendo un proceso de alrededor de tres meses. Se inauguró con Jerónimo Peña y la presencia de Jeremy Peña para ese acto. Ahí, Franklin, ¿quiénes se involucran en este tipo de actividades, los muchachos que están allá y los que están aquí? Sí, se involucran, ahí tenemos un conglomerado en lo que es Alcaricenses en USA, ahí está, lo voy a decir popularmente como se conocen aquí. Rousseau, Chiro, está Roosevelt, Momito, el primo Robert, Robert Domínguez, Robert Tencento Mínguez, Robert Tencento Mínguez, Robert qué? Bueno, en realidad para abundar nosotros, Felipe Díaz, Raulín, tratamos de hacer una, por lo menos cuatro personas por categoría y en el deporte tenemos a Roosevelt, a Raulín, a Yael en baloncesto, Ángel en el sobol con Roberto y Momito. Y de este lado ya están Doñelo, muchachos, Jabado. Vamos a ir pasando a algunas de las imágenes, Máster, algunas de las imágenes de lo que fue parte de las actividades que arrancó el viernes, ¿verdad, Rodrigo? Lo tenemos ahí, Máster. Sí, el viernes, en la tarde. Eso fue el sábado, bueno, eso fue el viernes, ¿hizo parte del voleibol? Sí, el viernes en la tarde, sí. El viernes en la tarde, sí. Ahí cuánto, ponme la anterior, entonces, ¿cuántos jóvenes participaron en el voleibol? Hay que destacar que el voleibol, que se realiza por primera vez, de manera formal, en esas categorías menores, fue solamente femenino. No enfocamos en el voleibol femenino, ahí hay cuatro equipos de 12 muchachas, son 48, y ya al final hubo un juego de los varones, ya como un reencuentro, la vieja gloria, todo eso. Claro, sí, pero ustedes dieron el clavo, porque el voleibol femenino es el que se está desarrollando en los sectores, en los barrios, más popular, en la parte femenina. Y ya los jóvenes se inclinan un poco más al baloncete. Te voy a decir algo de eso, Uriah, nosotros hicimos desde el principio cuatro equipos, y los coordinamos todos para los cuatro equipos con su uniforme y todo, pero a solicitud de Edu Alcaraballo, para aprovechar el escenario, había más de cuatro equipos, inclusive teníamos la posibilidad de tener ocho equipos femeninos al mismo tiempo. Excelente, ponme la otra imagen, que Rudy me define esa partecita ahí, esa. Bueno, ahí está Franklin, ahí está Franklin, cuando le entregamos al inmortal del deporte, Jacinto Campechano, un reconocimiento, porque hacemos reconocimiento por área, por disciplina, y en el voleibol quisimos honrar la trayectoria deportiva de Jacinto Campechano. Que es un atleta aquí del municipio de Los Alcalances. Que es un atleta inmortal del deporte, salón de la fama, imagínate, y ahí aprovechamos y él se sintió muy bien, nos llamó la atención, porque él dice que en Los Alcarrizos no le habían hecho un reconocimiento, un homenaje a esa naturaleza, y aunque fuera una sorpresa, que fue lo más emotivo, si le habíamos dicho con tiempo que era eso, él hubiese preferido para traer su familia completa. Ah, ok, ponme la otra, máster. Bueno, ese parte ahí de Jacinto Campechano, ahí está Moreno Sosa, y ahí Raulín. Y los muchachos, sí, que aprovecharon para compartir con Campechano. La otra, máster. Ese fue el equipo campeón. Bueno, no campeón, sino el que salió victorioso, ¿verdad? Del juego se realizó. Sí. Ahí se contó con la presencia de la hija de Vitico. Es Camila de la Rosa, selección nacional, pero juega en Estados Unidos, porque ella ha graduado de la Universidad de la Florida, ahora está haciendo una maestría, y entonces ya ahí cuando termine, me imagino que ellos tendrán el dilema de si va al profesionalismo o si se enfoca por su carrera. Pero nos acompañó, es una de las reinas del Caribe, hija de uno de los nuestros, Víctor de la Rosa. Ah, tú, es una información importante, Rudy, Rodrigo y Franklin, de que se sepa, de que esa joven es hija de uno de aquí, un alcaricense, Vitico de la Rosa, y ella también, que está, esa es la joven que está en Estados Unidos. Sí, está en una universidad en la Florida, pero ella terminó la carrera, ella está en una maestría, entonces esa maestría le ayudó a seguir becada y poder seguir jugando voleibol, pero ya aquí en el seleccionado, ella es una de las principales, de los principales prospectos para la reina del Caribe, ya ha jugado con ella en eventos internacionales. Formar parte de ese equipo. Sí, ya tiene, como dijo ahorita, ya ellos tienen que decidir en la familia. Exacto. Qué raza. Que ellos, que tienen sangre deportiva, me imagino que ellos, me imagino que ellos están decididos, que ellos están decididos. Ya se sabe lo que se va a pasar. Que se va a pasar. Que se va a ir con la seleccionado en Israel y que visite, porque yo sé que el nivel de ella es para reforzar en Europa. Claro, claro. Es que ella tiene dos profesiones, la que ella hizo en la universidad y esa. Y los genes que tienen, que vienen de una familia. Tome la otra, máster. Que de eso se trata. ¿Cómo se llama el máster, hija? Porque yo... El máster, hija. Famosa, negro internacional. Sí, internacional. Todo el mundo quiere. Yo soy lo que he preguntado, ¿cómo se llama? ¿Qué tú se llama? No conoce a nadie. Ahí está, aparte de también, sí, o qué, ahí está... Eso es del viernes también. Del viernes. Mira, hay representación de la rama femenina, el caricense, haciendo presente y entregando varios de los trofeos, medallas y de los kits de medicamentos que tuvimos en esa tarde. Mira, hay que decir que es una parte fundamental. Cuando tú logras rutinar, ¿verdad? En un evento de esa naturaleza, jóvenes, del área femenina, exclusivamente, jovencita, eso recibe de motivación y seguir desarrollándose y practicando la práctica deportiva en la disciplina que ellos estén. Porque eso, los países desarrollados nos relajan con eso, con esa inversión a la educación y al deporte en sentido general. Y ahí tuve los frutos. Entonces, por algo, entonces, el caricense de USA hace mucho énfasis en eso. La otra, máster. Bueno, ya es una parte final del evento, ¿verdad? Sí, ahí creo que hay cuatro equipos de... Exacto. La categoría ya es una categoría un poquito más elevada. No es la de 10 y 13, había otra que 14 hasta 16. Hasta 16. La otra, máster. Para llegar a la parte ya del baloncesto. Sigue la otra, que ya se lo vimos. Bueno, eso fue aquí en el play, Rodrigo. Háblame de eso. Bueno, ahí estamos en el play del hoyo de Pochola, ahí en el sector de Zabica. Ahí, en esa imagen, estamos reconociendo madres valiosas de nuestra comunidad que formaron hijos con muchos valores. Ahí está Dominga Bautista, la madre de Carlos Bautista y Martín. Doña Patria, la del salón, nuestra madre. Y está Doña Inés de ahí de Zabica. También. Mi madre no pudo llegar, pero también estaba en la lista. Pero después ya llegó. Claro, sí, llegó un poquito tarde. Y también Monga, que es la madre de Víctor Muela. De Santa Ana. De Santa Ana. Mejor conocido como... Jugó profesional y trabaja también profesional. Exacto. Con los maestros novedores. La otra, máster. Ah, eso es importante. Yo creo que ustedes me desglosen eso que se desarrolló ahí. Yo creo que es un mérito importantísimo de la sala capitulada del ayuntamiento, aparte de ustedes que hacen una gran labor. Rudy, Rodrigo. Mira, el año pasado, el alcalde de Cris de Encarnación, quien fue una persona que siempre nos ha apoyado, cuando se sentó a preguntarnos en qué consistía nuestra organización, en el viaje que él dio a Estados Unidos, le explicamos un grupo de nosotros de un almuerzo que tuvimos en la casa de Carlos de la Rosa en Providen. Y él mismo nos aconsejó de que a medida que la organización iba creciendo, se nos iban a ir acercando todos los líderes de la comunidad, de diferentes, tanto deportivos, políticos y religiosos. Y que así hiciera mucho hincapié en no ligar la institución con la política, que no es lo politico y hasta ahora quiero aprovechar a los políticos que también le hemos explicado, lo han entendido y estamos orgullosos de ello. Entonces, él decidió incluir nuestra actividad, apoyarla, declarando la primera semana de enero en semana de la alcaldicencia ausente. ¿Puede declarar a los ayuntamientos municipales? Sí, es una noticia importante. Claro. ¿No se sabía? Repíteme eso. Por resolución. Por resolución. Por resolución. En una sesión en vivo, los 15 regidores aprobaron la primera semana de enero como la semana de la alcaldicencia. A unanimidad. Exactamente. Entonces, este año también ellos van a incluir la actividad en el presupuesto del ayuntamiento, que también le agradecemos. Y en esta oportunidad, el lunes, ellos hicieron algunos reconocimientos, algunas personas destacadas en el exterior, como es nuestro amigo Julio Guerrero, empresario destacado en los Estados Unidos. Moreno Sosa, también es un empresario con más de 35 años, apoyando a los alcaldicenses. A Romulo Fría, mejor conocido como Momito, como vicepresidente de la organización. También está Raulín Aracena, que es miembro, encargado de deporte de la organización. Y Jamie Jiménez, que es secretaria de la organización. Hay que decir que está Ruso en sintonía, Servio es Ruso. Activo un saludo y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. También está Julio Rodríguez, un abrazo tanto a Israel, así como Machazo, Rodrigo y a mi hermano Franklin. Gracias por representarnos en los municipios de Salcarrizo, ya él también de sintonía y otras personas más. Excelente. Y lo vamos a decir. Le vamos a mandar un saludo a los muchachos que están allá, señores. La nieve cayó mucha, pero es la igualdad. Pronto estaremos por allá. Come la otra imagen, Máster. Déjame ver, es importantísimo, importantísimo y lo hable y honra quien recibe, se le honra quien ofrece honra. Y eso es importantísimo, así que hay que mandar mucha felicidad a la sala capitular, a los regidores, al alcalde de Cristian Encarnación. Y eso incentiva a seguir trabajando. Ponme la otra, Máster. Dale. Bueno, eso ya parte ahí, Rodrigo, ¿verdad? Ahí estaba Cristian, ahí estaba Erick Ledreón, David Medrano Jabao. Ahí está Jamie Jiménez, que es parte de la secretaria del Alcalicense de UNC. Sí, sí. Y la señorita Kike, ella es Giselle. Giselle, es la encargada de la relacionadora pública de RBI. Que, otro dato, la RBI, hay un intercambio de grandes ligas. ¿Cuáles son los equipos aquí, Rodrigo? Tampa Bay contra Boston. Contra Boston. Van a jugar juegos de pre-temporada. Pre-temporada. En el estadio Kikey. Entonces, oye, Israel, la RBI tenía, va a elegir 24 niños a nivel nacional para invitarlos a esos juegos. Y gracias a nosotros, ellos vieron cómo no estaban organizados y el empeño que teníamos. Ellos decidieron, los 24 niños, elegir los de los Alcarrizo. Ahí se eligieron 24 niños que van a estar participando en ese juego de grandes ligas. Y cada niño puede invitar una amiga, una primita o una hermanita. O sea, serían 25, serían 50 niños que estarían en ese juego de grandes ligas que se va a efectuar en los meses que se aproximan. Sí, Rodrigo. Y esos niños que fueron seleccionados, ¿forman parte del torneo que van? Totalmente de acuerdo. Están registrados para participar de las charlas, como también de los juegos durante seis meses, aquí en la comunidad. Otra imagen, Máster. Por eso se trata de pasar todas las imágenes, lo que se vivió y lo que se desarrolló. Bueno, ahí tenemos, decía el comisionado de la FBI, que miren señor, ustedes tienen ahí sentado, cuando él se fue, nada más y nada menos que a Jeremy Peña. Ya nada más con eso, nada más con eso. Y es un triunfo y un logro. Guante de oro, jugador más valioso de la serie de campeonato, jugador más valioso de la serie mundial. Y no solo eso, tú le puedes preguntar a alguien por la edad de Jeremy, a la edad que él llegó a la grande liga. Y fue porque la familia decidió que él estudiara. Ajá. Claro que sí. Y Jeremy estudia, se gradúa, y entonces ahí es que, de manera formal, firma y va al béisbol. Que pudo haber llegado antes. Exactamente. Claro. La otra, Máster. Ahí tenemos a su papá, Jerónimo Peña también, que fue de Grandes Ligas, de los Cardenales de San Luis. Sí, así es. ¿Verdad? Claro que sí. Y el glorioso, Lisei. Y el glorioso. De claro. Másterle, guante una cosita. No, mira. Másterle, 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 másterle. Quiero aprovechar, quiero aprovechar esa imagen y agradecerle a Jerónimo Peña porque tuvo la gentileza de dedicarnos ese tiempo. Rodrigo, tuve la oportunidad de conocerle, hablarle, explicarle de lo que éramos alcaricenses en USA. Hace cuatro años nosotros lo habíamos invitado para entregarle un reconocimiento en el parque, en el Bronx. Y él me dijo, Rodrigo, yo, excúsame que no había ido porque yo pensaba que eso era una chercha de ver romo y brincar. Pero ya, como está esa, lo que tú me estás planteando es digno de nosotros apoyarnos, cuenta con nosotros. Y en los próximos meses vamos a ver lo que pase porque él quiere estar al tanto de lo que esté pasando con el deporte y los niños aquí en Los Alcarrizos. El Jerónimo Peña, Jerónimo Peña conoce a todo ese muchacho, a Pusa. Todo, 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 una cosa impresionante. Piénsense, se juntan con ellos. Y en ese mismo hilo, y que no se me vaya la idea, el play de la vaca, como nosotros lo conocemos, que está en un proceso de remodelación, todos los muchachos se pusieron de acuerdo para que lleve el nombre de Jerónimo Peña. Y el play del hoyo de Pochola. Otra información importantísima. Que está en remodelación, yo le pido, creo que esa obra la está haciendo el alcalde, Cristian Encarnación, que cuando la concluya también se reúna con los moradores y con los peloteros, y honren también a otra personalidad del béisbol de Los Alcarrizos. Yo ni paré de, yo creo, Rudy, yo ni paré de, óyeme. Lo llevamos a debate, pero que se le cambie el nombre y se honre a uno de estos muchachos que hace vida deportiva, y que lo propongan lo mismo que está en el béisbol, porque quizá uno tiene un nombre en mente, pero ellos también le dan mérito aquí. A Johnny Paredes le gusta más que tú le des pelota y utilería que el nombre. Ese es un icono, ese es un icono. ¿Quién no conoce a Johnny Paredes? A Johnny Paredes. Todo cena de pelota. Todo cena de pelota. Ponme la otra. Tú le dices a Johnny Paredes, mira, te vamos a poner el nombre. No, no, yo quiero lío y rayo. ¿Y eso más qué? No me metes lío. Ponme la otra. ¿Terminamos ahí? Está bien, 10 minutos. Ponme la otra imagen. Como ya ven, no le iba de una placa. Sí. Se acabó las imágenes. Terminamos. Bueno, muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. Un mensaje final. Rudy, el agradecimiento. Y también de parte de Frank. Empezamos por Rudy. Mira, tenemos que, este tipo de actividades, tres días. En un mismo día, el domingo, tuvieron dos. El béisbol infantil con la inauguración del programa de RBI, del BI, de la Grande Liga. Y el softball en la tarde. También nosotros tuvimos un encuentro en la noche, en un compartir que siempre hacemos todos los años. Pero, este año hubo bolivol. Y Momito decía ahorita en un chat que él habló del tema de la comida que siempre mandamos a hacer y que entregamos. Este año, gracias a Dios, no tuvimos la cantidad que esperábamos, pero tuvimos alguna que nos fueron donadas. Ok. Para que este evento se haga posible, Israel, uno toca muchas puertas. No solo basta con la voluntad de ellos que están allá. Exacto. Aquí hay un grupo de gente, entrenadores, amigos, tú, Anderson, Amancio, los muchachos del balonceto, Jabao, Nemeneme, los regidores, Oti, Cambero, Aldo, que siempre está presente, Giovanni, que es el que lleva la iniciativa. Sí. Pero para que todo este tipo de cosas pasen y que cada año quede mejor y más organizada, nosotros necesitamos que el municipio se integre, que los empresarios, los políticos, los comunitarios nos ayuden. Porque al final, el uniforme, la utilería que damos, la medicina que damos, la comida, los libros, todo eso es para el municipio y para el desarrollo del municipio. Entonces, en ese sentido, yo de manera personal quería agradecer que cada vez que vamos, donde el alcalde, lógicamente el alcalde de turno, es quien dirige los destinos de la alcaldía de nuestro municipio, pero se ha prestado abiertamente a colaborar. Claro. Que es el alcalde Cristian. Que es Encarnación. Cristian Encarnación. Entonces, aparte de un sinnúmero de gente que nos han ayudado este año, nosotros conseguimos utilería en el Ministerio de Deportes, en INEF, y conseguimos comida en INEF, pero Promesecal nos dio medicamentos. Pero se necesitan más cosas. Es bueno que los políticos, los funcionarios de la comunidad, se integren a esto que nosotros estamos haciendo, que al final va en beneficio del municipio. Qué bueno. No queríamos, yo no quería despedir. Más, sin las imágenes del play, lo que fueron reconocidos ahí. Ahí lo tenemos. Rudy. Rudy habla de... Ah, ok. Es ahí en el play del kilómetro 20, el famoso play de Ray. Eh, ahí tuvimos cuatro reconocimientos. El reconocimiento a Roberto González, que es un empresario joven de aquí, de la comunidad. Todos lo conocen, ahí en la calle San Antonio. Siempre ha estado dispuesto a colaborar con todos los eventos que hacemos. Nosotros lo llamamos para uniforme, para pelota, para cualquier situación que se presente. Eh, Roberto siempre está de más, que es una de las personas que va a todos los días del evento aquí, como también ha ido ya varias veces al evento en Estados Unidos. En ese reconocimiento está Diogenito, de los Remigios, una familia de mucho renombre, de la San Antonio, que ha sido un pilar allá en Estados Unidos, pues le hicimos su reconocimiento. Y básicamente, que eran los dos reconocimientos que teníamos pautados para el sábado en la noche, que no se pudo, tuvimos una interrupción en la... en la energía eléctrica, que llegó demasiado tarde. Que no fue un boicot. No, no hizo suspender. No hizo suspender el evento estero. Y era primero a Julio Guerrero, que reside en Boston, que ha sido... se ha acogido esto para él, como uno dice. Y tanto allá como aquí, vive haciendo todo lo que está a su alcance para que esta actividad se den. No solamente con su tiempo, con sus recursos, sino con muchísimas iniciativas. Así es. Y desde aquel tiempo, del difunto Joaquín, que cumplió 20 años, el torneo hizo una pausa, se siguió hace unos 22, 23 años, Rómulo, Fría, Momito, con el difunto Macimito, con Niño Heredia. Para todo ello, nuestro respeto, queríamos reconocer... Con otra imagen. Eso que Momito hizo en el pasado, que sigue haciendo ahora, es que ha motivado a que más personas se integren a ese tipo de actividad. Y por eso quisimos reconocer esa trayectoria de ayuda y de emprendimiento de Rómulo, Fría, Momito. Ahí tenemos el otro equipo. Entonces, el equipo de softball, de la parte... Sí, se dividieron en dos. Al final se ligaron. La idea es que jueguen los viajeros contra los que están aquí, pero se ligaron. El equipo rojo contra... El azul, pon el otro. Sí, contra el equipo azul, correctamente. Ahí están. Todos son muchachos de aquí, muchachos de allá del barrio. Pero miren ese play de Rai, muy bonito ese play. Y con muchas condiciones. Es impresionante, Frank. Y le damos la gracia también a Rai, que Rai no acepta que uno le dé ni una pelota a esos bols. Él pone el play, lo manda a limpiar, lo pone en condiciones, limpia después que terminamos. Totalmente gratis. Y otra es la persona que siempre colabora. La otra para terminar. Ah, bueno. Ya es el... Sí, eso es parte del reconocimiento. El profesor Doña Israel, que no se me quede. Ah, sí. Se echó el balonceto, como uno dice ahí, para él, organizando. Tuvo su lío con Jackie, al final. Como siempre. Bueno, gracias, gracias Jackie, a abajo, a esos muchachos. Cuando Julio Doñae dice, los alcaricenses nos unifican a todos. ¿A qué él se refiere? Frank, hermanos, para despedir, ¿todo bien? Todo bien. Dale las gracias gracias al pueblo de los alcarrizos, que cada año nos da su apoyo. Seguiremos, año tras año, implementando esto para tratar de dejar un granito de arena en las jóvenes y jóvenes que van subiendo. Y nada, vamos para adelante. El futuro es de los alcarrizos. Aquí hay mucha gente buena. No es lo malo, no es lo que se dice, no es lo que se comenta. No, aquí hay gente buena, gente que solo necesita desarrollarse y tener oportunidades. Y preparada, muchísima gente preparada. De manos de Dios, exactamente. No, yo quiero agradecerle a todos los muchachos, a los viajeros que se toman su tiempo de preparar sus vacaciones, llamar a su jefe para que le dé el chance de venir en enero a hacer una labor, una labor social para desprendimiento como agradecimiento de las cosas que hace Dios por uno, que es básicamente el propósito de nosotros. agradecer a este escenario que tú nos brindas la oportunidad de llegar a todos los alcarricenses aquí en RD y decirle que nosotros lo vamos a esperar a todos allá en julio, el día 6 de julio, estaremos haciendo nuestro encuentro en el Bronx y ya esperando un escenario para esperar todos los viajeros que vayan de RD para allá. Nicolás Ventura está en sintonía alias Beba y como Rudy dijo, Robert Domínguez. Jóvenes, gracias, regresamos el martes con un espacio más. Gracias. 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 Gracias.